En negro Ellos perdiste el acligón en negro ¿Por qué? ¿Por qué tú fue de tinta? ¿Negro? ¿Me voy a apuntar a la carrera? No puedo Y se sean A, B, C y D los cuatro vértices consecutivos un paralelogramo Aquí me dice que para que sea un paralelogramo Las notas no A, B tiene que ser igual a D ¿Cuál es? ¿El ocho? ¿El ocho? ¿El ocho? No, bueno que Está aburrido y le voy a ir a empezar a la clave Claro que se vengo unos nuevos ¿El ocho? ¿El ocho? Entonces, para que sea un paralelogramo, esta tiene que ser paralela a esta, que además tienen que ser iguales, que es el mismo vector, ¿sí o no? Bueno, logramos, esto tiene que separarlo a esto, ¿vale? Para que esto se separara a esto, tiene que estar por aquí, el punto B, y esto tiene que ser igual. A B, A B sería, 3 menos 4, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿Qué pasa? Yo a B restar esto, 5 menos 2, 3, 3 menos 3, 4, tengo que poner DC, DC, C menos D, 9 menos X, 6 menos, para que esto sea igual, 3 tiene que ser igual a 9 menos X, con lo cual X vale, ¿cuánto vale X? 6, no sería X menos 1. Es que me pone DC, C menos D, pues, lo voy a hacer, a ver lo que me sale, me voy a fiar, a ver lo que me sale, 6, 10. Arrancao de Alejandro, ¿no? Sí. Pero aquí tienes que quitar esta X. Esto ya tiene más sentido, bueno. Ahora te pregunta, ¿comprueba que es un rectángulo? Ese es así porque es así, ya. No, no lo vamos a creer. ¿Cómo comproba que es un rectángulo? ¿Vale? ¿Cómo con el dibujo? No, porque tiene que ver. Voy a ver, vector BC, a ver si es perpendicular a AB, ¿vale? Ahí está, voy a hacer BC, BC sería 4, 3, y ahora hago AB, AB por BC, efectivamente, da 0. Y para saber que es un cuadrado, tienen que medir lo mismo. Entonces mido este vector, mido el vector AB, que sería módulo de AB, módulo de AB, módulo de AB sería 5, y el módulo de BC, por ejemplo, BC, 4, 3, también lo mismo es todo.